Hola a todos, sean bienvenidos de regreso al canal, estamos de regreso con Sobreviviendo en una Isla Desierta, capítulo número 81 a 90. Si esta es la primera vez que me hagas, si te da like al video, suscribirte y activar la campanita para que te avisen cada que subo un nuevo video. Desde ahora, les voy a estar dejando en la descripción de estos videos, mi link a Patreon, en donde lo más seguro, más en el futuro, vaya a subir manguas exclusivos ahí, ya sean más 18 o cualquier otro mangua que a mí se me antoje subir, o no haya ganado una de las encuestas, cualquier tipo de cosas, eso lo voy a tener en Patreon, pero eso va a ser mucho más adelante, si quieres, vete suscribiendo para que lo puedas ver. Sin más, comencemos. ¡Oh, es increíble! Con este tipo de leña será mucho más conveniente hacer fuego en el futuro. Pero este fósforo se acaba cuando se quema, uno por uno, así que hay que cuidarlo. El señor hechicero nos recompensará de nuevo después de la quema, creo. Los fósforos son muy útiles, ¿no crees, Cata? Bueno, es muy conveniente. ¡Muy bien! Todos escúchenme. Hemos estado trabajando duro estos días, construyendo barcos, y creo que todos sabemos que... ¿Sabéis para qué sirve eso? Ahora que ha llegado el momento, es hora de poner en marcha y rescatar a nuestra gente. ¡Oh! ¡Salvemos a nuestra gente! ¡Salvemos a nuestra gente! Mientras el señor hechicero esté aquí, ganaremos. El asiento de... El asiento de rescatar a la tribu ha estado en nuestra mente durante mucho tiempo. Pero también sabemos muy bien que con el poder actual de la tribu, no podemos luchar contra ese grupo de piratas vikingos. Así que, solo podemos enterrar esta idea de lo más profundo de nuestros corazones. Ahora es diferente. El señor hechicero nos ha traído la esperanza. Incluso este anciano está un poco entusiasmado. ¡Oh, anciano! No te sobresfuerces. A continuación, voy a elegir a las personas adecuadas de la tribu para esta misión de rescate. Todos estén de pie. Bokuma y Bojama. Los hermanos encargados de vigilar a los guardias de las afueras de las tribus. Guapos y neutros. Si no fuera por la diferencia de estatura, sería fácil confundirlos con hermanos. Solo con ver sus caras, sus armas principales, es el arco y la flecha. Y tienen una espada corta en la cintura. Especialmente en ataques de distancia. O sea, mujer y hombre. Weiru, el guerrero más viejo de la tribu. Tiene unos 40 años. Su cuerpo está en su mejor momento. Su arma es un hacha de piedra doble. El resto son Haneniki, Kata, Aruba y Ragnar. Todos los cuales ya han estado en contacto antes. Estas eran las únicas 7 personas con las que toda la tribu podía entrar en combate. Y por suerte, esta vez no iba a ser una lucha cara a cara con los vikingos, por lo que no se necesitaría mucha gente. Bien, eso es todo. Eso es todo sobre el plan de rescate para mañana. Está todo claro. ¿Entendido? ¿Qué? ¿Estás nervioso por el rescate de mañana? Debe ser una mentira decir que no estoy nervioso. Tú aún no te has decidido. La determinación de matar. Todavía no puedo ocultarte nada ante ti. Si el plan funciona, es mejor que no tenga que enfrentar a los vikingos. Pero si hay una desviación y nos enfrentamos a los vikingos, Jessica, ¿qué harías tú? Antes de que el oponente haga algo, toma la iniciativa y mátalos. Incluso los animales luchan para matarse entre sí. El menor error y estás muerto. Por no hablar de los vikingos que ya son demasiado terrenales con las manos manchadas de sangre. Jessica, si realmente te encuentras con el enemigo, creo que seas implacable. Y mates al enemigo. No me gustaría que te ocurriera ningún accidente. Entiendo. A la última hora de la noche siguiente. ¡Maldita sea! No puedo creer que tengamos que hacer guardia afuera con este tiempo de mierda. Contente con eso. El equipo que salió a buscar estaba mucho peor que nosotros. Solo sufrimos un poco de frío, pero muchas de las personas que salieron a buscar perdieron la vida. Había una persona que se llamaba Ojo Derecho, que se mordía el trasero sin saber nada. Y todo el trasero estaba podrido. No hables de cosas tan desagradables. ¿No crees que los días no son lo suficientemente tristes? El capitán pensó lo mismo. Mató el Ojo Derecho y lo arrojó directamente al mar para alimentar a los peces. Era su muerte de todos modos. Tenía que agradecer al capitán por una muerte no tan dolorosa. ¡Luz divina! ¡Luz divina! ¡La fuente! ¡Debe ser la fuente de la juventud! ¿Luz divina? ¡Eso debe ser un tesoro! Se lo dirá el capitán del barco. ¡La fuente es mía! Ok. Este sí se ve muy peligroso. ¡Aquí vamos! Un tiburón. ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Capitán! ¡Somos! ¡Capitán! ¡Capitán Somnosson! Se llama. Grim, yo estoy aquí para ver al capitán... Para el capitán Somnosson. ¡Qué lástima! En el último momento lo dejé escapar. ¡Capitán Somnosson! ¡Por fin lo conozco! No quiero... No quiero tripulante. Recuerdo que dije que cuando esté pescando no me molesten de ninguna manera, a menos que haya algo grande. Así que esta vez debe haber traído una noticia muy valiosa, ¿verdad? ¡Sí, sí, 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 sí! Muy bien. Para que usted pueda tener su habitual queso dulce mañana, espero sinceramente que su respuesta me satisfeca. Me satisfaga. ¡Es un tesoro! ¡Tesoro! ¡Ha aparecido un tesoro en lo profundo de este denso bosque! Efectivamente. Eres un buen miembro de la tripulación. Digno de ser recompensado. Una luz tan brillante definitivamente atraerá muchos peces. Mi decisión de acudir al capitán Somnosson fue correcta. ¡Más rápido! El tesoro está... El tesoro está justo adelante. Estos recién llegados no tienen ni idea de lo que está pasando. ¿Y se atreven a precipitarse? Son realmente jóvenes todavía. Es decir, no quiero pensar en el estilo de nuestro capitán de compartir tesoros. Querer coger el tesoro en solitario, eso es simplemente una muerte. Es mejor esperar a ver qué pasa para sentarse y recoger el beneficio. Vamos. Déjame ver quién es el pez y quién es el pescador esta noche. Ok. Ok. ¿Qué demonios? ¿Cómo se escapó el tesoro por su cuenta? No importa. Vamos a por ello. No podemos dejar que escape. Desgraciadamente, había pensado que atando la linterna al águila del desierto emitiría una extraña luz para los vikingos. Los atraería a todos, pero no pensé que todavía había una ventana... Un veintena de ellos que no habían mordido el anzuelo. Pero al menos habían acercado la puerta principal del campamento. Y ahora que la retaguardia estaba vacía, la oportunidad era demasiado buena para perderla. Ustedes dos se quedan aquí. Los prismáticos son suyos. Si ocurre algo mientras estamos en movimiento, eres responsable de proporcionar cobertura de largo alcance. Lo tengo. Nick, Kata, los tres entraremos por detrás. Está bien. Esta valla es demasiado alta. Los dos levantemos a Kata y luego... Ok. ¿Y entonces? Entonces, ¿qué demonios? Esta valla tiene tres metros de altura a primera vista. Pero saltó directamente. Supongo que esta chica también tiene una manera. ¿Eres tú el hechicero o soy yo? No puedo ser menospreciada. Un congepardo veloz. Muy bien. Como esperaba. No hay nadie detrás del campamento. Este debería ser el lado sureste del campamento. Síganme. Señor hechicero, ¿por qué nos detenemos? ¿No es el lugar donde está encarcelada la gente en la tribu? Cuando eché un vistazo antes, había dos guardias custodiando la celda. Me pregunto si también fueron tras el tesoro. No hay tiempo para dudar. Cuanto más tardemos, más probable será que nos descubran. Sí, vamos. Nick, ¿por qué estás aquí? ¿Estás aquí para salvarnos? Salgan de aquí. Tengan cuidado de que los encuentren. Padre, no te preocupes. El señor hechicero tiene una manera de sacarte. Señor hechicero. Cata, ve primero. Ve primero a ser guardia, mientras yo desplegaré el agua regia. Depende de ti. El agua regia se prepara en una proporción de tres partes de ácido clorídico concentrado y una parte de ácido nítrico concentrado. Los pasos son sencillos, pero requieren un cuidado extremo. Tanto el ácido clorídico concentrado como el ácido nítrico concentrado son líquidos extremadamente corrosivos. Y si gotean sobre la piel, no es exagerado ver hueso blanco inmediatamente. Hacer agua regia recompensa mil puntos. Está listo. Primero me verás hacer una demostración aparte. No toques el líquido. Esto es... Brujería. Realmente es el señor hechicero. Que todo el mundo se dé prisa y estire sus manos y tobillos. Cata, Nick, usen las dos botellas restantes para sacar las demás jaulas. La tribu Lada tenía originalmente cerca de 100 personas, excluyendo 30 personas que estaban escondidas. Debería haber 50 o 60 personas aquí. Pero viendo el número de personas que hay ahora, ¿dónde deberían haber más? La prioridad es sacar a todos los que se puedan salvar. Todos los mismos están libres. Salgamos de aquí. ¿Ese silbido estamos expuestos? Esto. Los piratas se dirigen repentinamente hacia la celda. ¿Qué hacemos? Tenemos flechas de madera recubiertas con la medicina del hechicero fósforo blanco. Por el señor hechicero, de acuerdo con las palabras originales del señor hechicero, hace una explosión en el este y aleja al tigre de la montaña. ¡El granero, el granero! ¡Está en llamas! Esta es la comida que preparaba para el invierno. Apagan el fuego, de lo contrario, todo el mundo tiene que morir de hambre. ¡Laroff! ¡Toma un equipo para apagar el fuego! ¡Nadie más sale sin permiso! ¡Todos síganme! Yo, el capitán, soy muy bueno pescando. Donde sea que esté el cebo, habrá peces. Como un espejo en mi corazón. ¡Todos! ¡Ahora es el momento de cerrar la red! Estos vikingos son más inteligentes de lo que pensaba. Kata y Nick, que podían trepar fácilmente por la valla, eran casos realmente especiales. Junto con el hecho de que estos ladas estaban físicamente débiles por su largo encarcelamiento, no pudieron saltar la valla lo suficientemente rápido. Parecía que no había margen de maniobra. Ya que tenéis la valentía de luchar a muerte, no me contendré. ¡Atención todos! ¡Ese tipo prendió una llama de la nada! ¡Algo con llamas está volando! ¡Shish! ¿Qué es esto? ¡Qué ruido tan fuerte! ¡No te quedes quieto! ¡Vamos! El poder de esta bomba casera definitivamente no podrá hacer frente a todos los vikingos. Solo espero que esta bomba pueda disuadirlos. ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Ja! Esta vez, ¿cómo pienso torturarte? Es realmente emocionante. ¡Vete al infierno! ¡Duele! Por suerte, los otros vikingos tenían miedo de la explosión de ahora. Así que no se atrevieron a acercarse. De lo contrario, Nick y yo no habríamos podido ser rival para ellos. Esperemos que podamos mantener así las cosas, hasta que la tribu haya pasado esta valla. Todavía hay una forma de salir. ¡Soldados! Por cada cabeza indígena le pagaré 200 monedas de oro. ¡200 monedas de oro a la carga! ¡Destruyamos a todos estos nativos y seremos ricos! ¡Maldito imbécil avaro! ¡Recibe esto de parte mía! ¡Mierda! ¡Señor hechicero! ¡Tú! ¡Padre y los demás! ¡Vayan primero! ¡Yo me ocuparé de esto! ¿Qué debo hacer? ¡Es imposible escapar! ¡Y si no encontrábamos una forma de detenerlos, todos sufrirán! ¡Es un cohete! ¡Tengan cuidado todos! ¡Levanta tu escudo! ¡Levanta tu escudo! ¡Son los hermanos Bojama! ¡Estupendo! ¡Justo tiempo! ¡Están llamas! ¡El escudo está en llamas! ¡Mi cuerpo! ¡Mi cuerpo también está en llamas! Las flechas de fósforo blanco se envuelven con el pegamento con fósforo blanco. En el momento en que la flecha alcanza su objetivo, el fósforo blanco se desprende de las pieles, el fósforo blanco tiene un punto de ignición bajo, y un poco de él se enganchará con la llama de la flecha como disipador. Es una buena oportunidad. Puede que no sea capaz de vencer a esta gente en el combate cuerpo a cuerpo, pero en lo que respecta a largo alcance no tengo miedo de ningún oponente con la bendición de Sagitario. ¡Allí! ¡Cuidado con ese nativo vestido de forma extraña! ¡Tu cabeza es mía! ¡No! ¡Patriaca! Déjame este lugar a mí, señor hechicero. Por favor, váyase con el resto del nativo. ¡Maestro hechicero, agarra mi mano! ¡Nos vemos afuera de esta villa! ¡Por favor, tengan cuidado! ¡Muere, maldito nativo! ¡Oh, sheesh! Esto... Él ni siquiera necesita que lo ayude. Espero que desde fuera este Quintán siga ayudando. No nada más... Se quede viendo. ¡Mátalo! El patriarca no parece que vaya a ser un problema durante un tiempo. Y Nick y ese vikingo garra de hierro no son rivales. Solo la situación de Kata es la más crítica. ¡Mis ojos! ¡No puedo ver! Oye, oye, esto truco no te va a funcionar. ¡Muere! Así es como tenía que ser. Cuanto más luche el pez, más se apretada será la red. El arma de Kata no es tan buena como la del oponente. La desventaja es demasiado grande. Y los explosivos usados para retener a los vikingos están casi terminados. Ya no puedo perder más tiempo. Debemos retirarnos. ¡Todos! ¡Cierren los ojos! Este frasco contiene una gran cantidad de pólvora de magnesio y un poco de pólvora, que era lo más simple de las bombas de estruendo. Sin embargo, fue menos efectivo que una explosión real. Pero en este ambiente oscuro fue suficiente para cegarlos durante un corto tiempo. ¡Apúrense todos! ¡El efecto de la flashbang improvisada no durará mucho! ¡Todos corran hacia el bosque! Espero que esta bomba de humo pueda ganar suficiente tiempo. ¡Qué demonios! ¡Vengan aquí! ¡Nativos! ¿Sois todos unos cobardes? ¡Oye, oye! ¡Cuidado! ¡No me cortes, idiota! ¡Qué pedazo de inútiles! ¡No me puedo creer que hayan dejado escapar a los nativos! ¡Vayan y sigan las huellas! Capitán, está tan oscuro el bosque. Ustedes... Ustedes pueden dejar que un pez pique y se salga con la suya. ¡Vayan tras ellos! ¡Todos ustedes morirán si no lo hacen! No, no. Todavía había bastantes escuadrones de búsqueda de vikingos en este bosque. Seguramente vendrán en esta dirección después de escuchar el cuerno. Teníamos que poner la mayor distancia posible entre nosotros y los vikingos que venían detrás. Ni modo. Incluso si nos encontrábamos con un grupo de búsqueda, pudiéramos tomarnos el tiempo necesario para abordarlos sin vernos envueltos en una pelea. Tras el rescate de la tribu, los vikingos se enfurecieron y seguramente aumentaron sus refuerzos. En esta búsqueda, y pronto descubrirán la ubicación de la tribu. Ahora hay que seguir el plan y huir directamente a la costa donde se habían preparado los barcos y salir directamente al barco. Hay un día entero de viaje desde aquí hasta la costa. Aunque corramos, no llegaremos hasta el amanecer. Mientras tanto, no solo tenemos que evitar la búsqueda de otros escuadrones de vikingos, sino también deshacernos de los vikingos que están detrás de nosotros. De lo contrario, si descubren que salimos en el barco y se regresan a morir para perseguirnos, toda la isla estaría en su dominio por los vikingos para entonces. Señor hechicero, hay otro escuadrón de vikingos. No te precipites. Probablemente no nos hayan notado todavía. Cúbranse todos. Si todos los vikingos no llevarían sus antorchas, habríamos podido evitarlos por completo y escapar con seguridad ocultándonos con anticipación. Media hora después, Quintián y los demás se encontraron con otro escuadrón de vikingos. La brillante luz de las antorchas era realmente llamativa en esta oscuridad, por lo que Quintián y los demás volvieron a ponerse en cubierta por adelantado y consiguieron evadir la búsqueda. Este es el tercer grupo de vikingos. Pensaron que sería mejor buscar con antorchas, pero no esperaban que lo aprovecharíamos. A este ritmo tal vez podamos escapar con seguridad. Oye, te dije que la nariz no podía estar mal. El olor de la sangre. La Otsé es más sensible del olor de la sangre. ¡Puta madre! Estos muchachos fingieron irse hace un momento, luego apagaron las antorchas y esperaron a que nos presenteáramos. A pelear, entonces. Traten que no toquen el cuerno. ¡Vamos, el cuerno! ¡Toca el cuerno! No lo toques. No lo toques. Por favor. Señor hechicero, patriarca, ¿están bien? Los hermanos Hama llegan justo a tiempo. Aunque estaba preparada para esto, fue tan impactante ver a cinco personas vivas convertirse en cadáveres al instante. La vida es tan frágil. Señor hechicero, la batalla de ahora puede haber expuesto nuestra posición. Todos retrocedan. Ese sonido fue por aquí. Miren bien todos. Oye, oye. Las cabezas de los nativos son mías. ¿Quieres comer mierda? ¿Te atreves a robarme? Maldita sea. Estás rodeado tan pronto. A juzgar por el número debe haber no menos de 15 vikingos en este grupo. La búsqueda se ilumina con las antorchas. Es imposible repetir el mismo truco. Un enfrentamiento directo solo adelantaría la llegada de más vikingos. Sería una muerte segura. Solo hay una salida. Escuchen bien. Todos. Usaré bombas de luz y bombas de humo como cobertura para ustedes. Y luego los distraeré mientras ustedes aprovechan esa oportunidad de escapar. Señor hechicero. Déjanos ser el cebo. Tú y el patriarca. Escapen primero. Yo iré. No, yo iré. No se preocupen. He hecho los pros y contras. Soy el único, el más adecuado. Solo los estoy distrayendo. No es que vaya a morir. Deben confiar en mí porque soy el hechicero. Recuerden. Cuando vuelvan, haz lo que dice la hechicera. Venga, venga. ¡Ah! ¡Mis ojos! Señor hechicero. Nick. No desperdices la oportunidad que el señor hechicero ha creado para nosotros. ¡Vamos! Por ahí los encontré. ¡Los indígenas están allá! ¡Persíguelo! ¿Encontraron a los nativos? Date prisa y persíguelos. No podemos dejar que nos arrebaten la recompensa. Bien. He atraído a la mayoría de los vikingos. Minimizando las posibilidades de que Nick y su equipo fueran vistos. Ya casi es hora de deshacerse de ellos. ¿Esto? ¿Cómo es esto posible? ¡Es tan rápido! ¡La fuente debe ser el poder de la fuente! Sí, eso es. Es cierto que los nativos han escondido la fuente. ¡Deprisa! Si atrapamos a los nativos, conseguiremos la fuente. ¡Rápido! ¡Suena en el cuerno especial! ¡Ja! A diferencia de actuar en equipo, es más fácil para mí esconderme sin ser descubierto. Con la cobertura de la noche, siempre que use mi talento de vez en cuando, puedo deshacerme de los vikingos por completo. Por eso elegí ser el cebo yo mismo. Después de vivir en una isla desierta durante tanto tiempo, mi resistencia también había mejorado considerablemente. Si no hubiera utilizado el guepardo veloz durante tanto tiempo, supongo que me habrían alcanzado hace tiempo. Este, un sonido de cuerno enorme, completamente diferente a los anteriores. Da una sensación de premonición. Ya he descansado lo suficiente. Debo seguir corriendo. ¿Es esto una búsqueda de mancha? Esta dirección también. Parece que el sonido de la trompeta acaba de informar a la mayoría de los vikingos del bosque. Ahora todos se reúnen aquí. El área donde estoy ya está rodeada. Estaba constantemente restringido. Incluso si tuviera el talento, no podía deshacerme de ellos por completo. Al final, solo me atraparían por el agotamiento. El terreno alrededor del campamento vikingo lo hemos pasado antes. Las rutas de escape anteriores son un poco caóticas, pero todas van más o menos de la misma dirección, la que significa que las nueve, esto es el final. Solo haré esta apuesta. Este último flashbang, todo depende de ti. ¿Qué sucede? Otra vez esta mierda. Por aquí encontré a los indígenas. Está a la derecha, persíguelo. Hay un acantilado más adelante. No puede huir. La artesanía de Alux es tan buena que no habrá ningún problema. Esto es lo último que me queda para salvar mi vida. Sí. Si se lanza, está muerto. ¿Y se lanzó? ¿Ah? Buda, diosa de la misericordia, te bendigo. Buda Amitava. Sí, bueno. Lanzarte en un paracaídas de esa forma, supongo que quieres que funcione y no salga mal. ¿Y ese nativo, lo has visto? Saltó desde aquí. ¿No murió? Creo que debe estar loco. Stein, tu equipo es realmente inútil. No puedo creer que dejes que un nativo tu línea de defensa. ¿Tú qué dijiste? ¿Qué? ¿Aún lo niegas? Lo vi escapar de tu lado. Tú. ¿Qué? Dejaste escapar al nativo con la pista de la fuente. Capitán. Entonces, mis queridos miembros de la tripulación. ¿Quién puede decirme qué están haciendo aquí reunidos? Stein, dinos. Eso es. El hombre estaba invocando una especie de humo de nuevo, creando una luz que brillaba como el sol de la oscuridad. Y era capaz de correr como el viento. La perseguimos hasta aquí, pero voló hacia abajo como un pájaro. La fuente realmente puede hacer que las personas posean el poder de Dios. Stein, dijiste que el nativo saltó de aquí. Sí. Entonces, ¿por qué no bajas a buscarlo? Quizás la fuente esté en el cuerpo de ese nativo. Abajo, pero... Pero aquí... No estás tratando de decir que es demasiado alto, ¿verdad? Con suerte serás el primer guerrero de nuestro barco en beber de la fuente. Va a morir. Es una situación... Es una lástima, Stein. Stein, que no hayas aprovechado una oportunidad tan buena. Que el Padre te acompañe. Encuentra una manera de encontrarlo. Aunque sea el cadáver, encuéntralo. Sí. Cuando tomamos el barco por primera vez alrededor de esta isla desierta, habíamos estado navegando cerca de ella, y lo más que habíamos visto del paisaje era esta pared de montaña de altura desconocida. Perdón. La mayoría de estas paredes de montaña parecen haber sido cortadas por una enorme hacha, con cortes verticales, planos y sin ningún camino para bajar. Sin herramientas profesionales, era casi imposible bajar de la cima. Si no tienes cuidado, te caerás de ped... Te caerás en pedazos. No había forma más segura de llegar hasta aquí que en barco, pero el grupo de vikingos estaba demasiado asustado por el llamado Leviatán como para aventurarse en el agua. Si no pueden encontrar este lugar, entonces mi destino ha terminado. He estado calculando la fecha desde que comenzó la caída. Hoy es el décimo día del calendario lunar y la marea alta, igual a fecha, que es alrededor de las 8 de la tarde. En otras palabras, el nivel del agua está ahora al final de la marea, por lo que no hay necesidad de preocuparse de que el mar se inunde aquí. Pero, relativamente, también estaba atrapado en la cima de este arrecife marino, y tendría que esperar hasta la luz del día para hacer planes. Originalmente, era solo un juego de supervivencia en una isla desierta. Solo hay que hacer frente a los peligros de la naturaleza, hacer un buen trabajo de almacenamiento de alimentos y recursos, pero ahora, de repente, se ha convertido en un juego de matanza de cazadores y presas, donde la muerte se convierte en un lugar común. Este enorme contraste es un poco difícil de aceptar durante este tiempo. Me pregunto qué pasó ahora que Jessica, Nick y los demás. ¡Hechicera! ¡Nick! ¡Patriarca Zompa! ¡Patriarca Zompa, finalmente has vuelto! Gracias a Dios. Es genial que todos estén bien cuando el águila del desierto regresó. La carta estaba vacía y no había ninguna nota que indicara el éxito del rescate. Pensé que ustedes... ¿Dónde está Quintián, el señor hechicero? ¿Qué? ¿El señor hechicero ha ido solo a distraer a los piratas? ¡Hechicera, qué haremos! Tenemos que regresar y salvar al señor hechicero. No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen todos. No dejaré que le pase nada al señor hechicero. Hace frío. La niebla mojó el paracaídas y la ropa era realmente incómodo con esta viscosidad. ¡Maldita sea! ¿Cómo podría bajar por este cantilado? Ese nativo debe estar muerto o ahogado hasta la muerte. ¿Ya viste lo que le pasó a Stain? Averiguemos si hay otra manera. Mira, parece que los vikingos no han renunciado a buscarme. Después de todo, no puedo sentarme aquí y esperar más tiempo. Es solo que en el vasto mar ni siquiera puedes ver la sombra de una playa de arena. Es imposible nadar hasta la orilla. La comida de la bolsa aún duraría unos días. Así que solo puedo recogerle algunas ramas que tienen las olas primero para ver si puedo hacer una simple balsa. Jessica y los otros deberían hacer su movimiento también. No. Después de coleccionar durante tanto tiempo, solo hay uno o dos que están bien aquí. Si realmente los usamos para hacer una balsa, me temo que una ola la rompería. ¡Oh! Águila del desierto, finalmente llegaste. Jessica te pidió que vinieras a mí. Te he estado esperando durante mucho tiempo. Estoy en el arrecifre de más abajo del acantilado. De los acantilados. Al sureste del campamento vikingo. No estoy seguro de la ubicación exacta, pero puedo decirle a la águila del desierto que me guíe. Además, los vikingos siguen buscando, así que tengo que tener cuidado. Con la velocidad de vuelo del águila del desierto, la carta debería llegar pronto a Jessica. Me pregunto qué plan de rescate desea lo que ocurrirá a Jessica. Ahora solo puedo esperar. Tú deja que Jessica te rescate, güey. No hay problema. Al ocultarse el sol. No importa lo rápido que sea... Lo rápido... No importa lo rápido. Lo rápido sea rápido. Se estima que la ayuda no llegará hasta mañana en mediodía. Tengo que mantener mis fuerzas para ese entonces. ¿Tan rápido? ¡Ah, claro! Eso fue rápido. Así que vinieron por mí. Por vía fluvial. No me extraña que fueran tan rápidos. Señor hechicero, ¿está usted bien? Al menos es mucho mejor que Ragnar. Parece que Ragnar tuvo que sufrir mucho para mantener la velocidad de Nick y Kata. Dos superhumanos. Ya estaba anocheciendo. Y los tres habían gastado mucha energía física para llegar a lo antes posible. Era imposible marcharse de inmediato. Así que tuvieron que quedarse aquí temporalmente una noche. Afortunadamente los tres no vinieron con las manos vacías. Trayendo no solo comida y agua fresca. Sino también una tienda para pasar la noche. Aunque el arrecife marino no es un buen lugar para acampar. Es mejor estar seguro. Por lo que los cuatro recuperaron las fuerzas y pasaron la noche a salvo. El día siguiente... Oye. Deja que te ayude en este viaje. Oh, vamos. Siéntate. Hechicera. ¿Está preocupado por el señor hechicero? El señor hechicero estará bien. No debemos preocuparnos. ¡Miren! ¡Es Nick! ¡Es Nick! Señor hechicero, Nick, ustedes no han sido vistos por los de Kingos, ¿verdad? Sele, señor hechicero. Y Ragnar, no parecen estar muy bien. Quintian, ¿estás bien? ¿Tienes alguna herida? No, no. Estoy bien. He vuelto. Es mejor no hablar de cosas como estar cansado para seguir al ritmo de Nick y Kata. ¿Están todos listos? Bueno, los nueve barcos han sido lanzados al mar. Y todos los miembros de la tribu están aquí, listos para partir en cualquier momento. Sí. ¡Arriba las velas! Para evitar que los vikingos descubran una migración tan grande, la flota se alejó gradualmente de la playa al caer la noche. Muy bien, es suficiente por hoy. Todos echen el ancla al casco está conectado con una cuerda de cáñamo. Nos quedaremos aquí por esta noche. Después de permanecer en el recifo marino durante dos noches, el cuerpo mental y físico de Quintian estaban cansados. Después de partir, se limitó a entrar en la cabina y caer en un profundo sueño. Come algo antes de acostarte en el plan de rescate hubo algún inconveniente. Más o menos. Después de que destregimos a los vikingos y rescatamos a todos, Quintian relató brevemente lo que sucedió ese día. Durante este periodo, Jessica escuchó en silencio. Pero cada vez que hablaba de tensiones, su corazón la tía. Mi héroe. Es tan bueno tenerte de vuelta sano y salvo. Bueno, al final pudimos escapar. Le gusta mucho. Y eso me agrada. En las aldeas tribales. Ah, esos nativos astutos. Esta vez los mataré a todos. A la carga, saquen a todos los nativos. Un momento después. Capitán, no hay nadie en las casas. Este lado está todo vacío. ¿Qué? No deben haber ido muy lejos. Todos, sigan buscando. Lo más pro... Lo, lo, lo... Da, 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 da... No. Lo ideal sería que consigan armas de fuego. Pero están muy lejos de lograr algo como eso. Aquí, aquí es donde viven los hechiceros. Tampoco se parece muy diferente a nuestro. ¿No dijeron que los hechiceros eran igual que nosotros? ¿Hay mucha comida aquí? ¿Hay mucha comida aquí? Todos, vengan conmigo. Está a una hora de camino de nuestro campamento. Oh, ¿qué es ese ruido? No tengan miedo, es solo una mascota. ¿Mascota? ¿Qué mascota tiene un rugido tan asombroso? Como se esperaba el señor hechicero. Todos, sean bienvenidos. El águila pequeña y el oso panda y, pues, obviamente, Yelin. ¡Saludos, hechicera! ¿Eh? ¿Hechicera? ¿Yo? Muy bien, todos. Entran y descansen. Le pedí al águila del desierto que volviera antes. Solo para informar a Yelin sobre nuestra llegada de hoy. No he tenido tiempo de hablar con ella sobre la hechicera. Quintian, ¿qué sucede? Deja que sea yo quien organice la tribu. No hagas que... No hagas que esa personita espere demasiado. Yelin. ¡Oh! Ha pasado tanto tiempo. Y ni siquiera te has puesto en contacto conmigo. Me has tenido preocupada. Siempre pensé que ya no te volvería a ver. Siento haberte preocupado. Pero es bueno que vuelvas a mi salvo. Bueno, ya estoy de vuelta. Esta es la... Ok, no sé qué significa eso. Los hechiceros comen regularmente. ¿Es tan bueno? Por favor, termina de comer antes de decir algo. Esto es carne seca de jabalí. Pero, ¿por qué es tan delicioso? Escuché al señor hechicero que es una ahumada. Pero de forma diferente y con un convendimiento especial. Señor hechicero, hechicera. La tribulada ahora tiene 47 personas. Más nosotros tres somos exactamente 50. Este número ha superado con creces la capacidad de carga del campamento. Eh... Ok. Está bien que todos se sientan y se acomoden. Pero el problema sería si vamos a reducir el espacio vital. Tanto lo de Jampi y el águila del desierto. La ampliación del campamento es inminente. ¿Habéis acabado ya? Yo voy a hacer más guiso. Es mi turno, ¿verdad? Es que Jessica acaba de escuchar todo. Como se esperaba de ella. Gracias por todo, Jessica. Ya sea acompañándome a la tribu del hada o ayudándome cuando más no necesitaba. Gracias a ti, todos salimos sanos y salvos. De nada, mi gran héroe. Uff, estoy tan lleno. Hacía mucho tiempo que no comía tan bien. Tanto en la cueva como en la cocina no van a caber tantas personas. Así que, ¿cómo van a pasar la noche? Llevemos a los niños y a las mujeres y a los ancianos a la cueva y a la cocina. Los demás tendremos que conformarnos con la hierba. Para pasar la noche empezaremos a construir las cabañas de bambú. A primera hora de la mañana con tantas manos pronto podremos resolver el problema de la vivienda. Después de un breve descanso, la tribu del hada encendió un montón de jugueras en la hierba. El hogar estaba rodeado de un círculo y en el círculo se pusieron a dormir. La tribu hada estaba cubierto con pieles de animales. De esta manera, tanto la parte superior como la parte inferior del cuerpo pueden sentir calor. Ok. Además de eso, Quintián también puso tiendas de campamento específicamente para que vivieran los miembros más frágiles de la tribu, como Aruba y Pasong. Cuando todo se arregló, ya eran las 10 de la noche. Después de un día difícil, Quintián pudo por fin detenerse y recuperar fuerzas. Pero en lugar de descansar inmediatamente, se dirigió a la sala del baño y se quitó la ropa que no se había cambiado. Desde hacía unos días. Y que hacía tiempo que apestaba. El agua que Ye Ling ya había hervido de antemano y en el momento en que se hundió en la bañera, todo el cuerpo de Quintián se fundió en el agua y todo el cansancio se filtró fuera de su cuerpo. Ok, esta ciertamente duerme desnoda. Esta noche todos durmieron profundamente y se sintieron a gusto. Pero para Ye Ling, durante el tiempo que Quintián y Jessica estuvieron fuera, fue difícil incluso para dormir por las preocupaciones de los dos. En cuanto Quintián y Jessica, desde que llegaron a la tribulada, sus mentes estaban llenas de asuntos relacionados con el rescate. Lo discutían hasta altas horas de la noche, casi todas las noches. Quintián fue perseguido y asediado. Bueno, asesinado no. Asediado durante dos días y dos noches. Y solo podría dormir un rato. Pero ahora todo es diferente. Todos han regresado intactos. Todas sus preocupaciones se han resuelto. La vida de repente tiene sentido. Todo es tan prometedor. Mediodía del día siguiente. ¿Ah? ¡Ah, sí! ¡Sheesh! Ye Ling, Jessica, despierten. ¡Ah! Vamos, déjame dormir en tus brazos otra vez. Después del desayuno sencillo, todos los dados se dividieron por igual en tres equipos, excepto los ancianos. Los débiles, los enfermos y los discapacitados. El equipo siguió a Quintián al bosque de bambú para cortar bambú y construir cabañas de bambú para pasar la noche. El otro grupo siguió a Jessica hasta el río para pescar y aunque todavía había mucha carne de cerdo seca en el campamento, eso no sería suficiente para 50 hombres. Así que encontrar comida era fundamental. Y acá está nada más bien contenta. El resto se quedó con Ye Ling, ocupándose de las tareas relacionadas con el campamento y todo transcurrió de manera ordenada. Es tan extraño, cuando llegamos por primera vez a la isla desierta estábamos escondidos en una choza como esta y ahora en un instante hemos conocido a tanta gente y cosas. Bueno, esto es solo un refugio temporal. La próxima vez tendremos que ampliar el campamento y construir casas para entonces. Las condiciones de vida de todos serán mucho mejores. Quintián, echa un vistazo a nuestros resultados de hoy. Es una cosecha tan abundante. Wow, muchos peces. Es impresionante. Y bailando alrededor de la hoguera. Ye Ling, vamos a bailar también. ¿May I sit next to you? Ok. No sé por qué está en inglés. What the fuck. You can speak English. ¿Tú puedes hablar inglés? Sí. Señor hechicero, patriarca... ¿De qué están hablando? ¡Ja! ¡Namel! Este es el lenguaje especial utilizado para la comunicación entre el patriarca y el señor hechicero. Y solo aquellos que se convierten en patriarcas son enseñados por el guía del dios brujo. Ya veo, entonces los dejaré solos. Patriarca, su inglés es... No hace falta que te pongas tan nervioso. Solo vi las herillas y el mechero que usaba el señor hechicero y quería confirmarlo. Mi inglés, bueno, lo aprendí del ejército británico natural... ¿Qué? Disculpa. ¿El ejército británico? Por cierto, Ye Ling había dicho que la tribu Lada había tenido tantos con las tribus... Había tenido tratos con las tribus británicas estacionarias. En Yemen. Si el jefe de la tribu era el encargado de comunicarse con el ejército británico, era lógico que supiera inglés y que incluso hubiera visto un mechero. Yo, como potreaca de la tribu, quiero agradecer al señor hechicero en nombre de todos por su gran amabilidad con la tribu Lada. ¿Qué quieres decir con eso, potreaca? Deberías saber que no soy una especie de hechicero también. ¡Ja! Cuando escuché por primera vez sobre tu nombre, como señor hechicero, también tenía dudas en mi corazón. Pero estos pocos días juntos me han hecho cambiar de opinión. El hechicero es la existencia que guía a nuestra tribu y los permite sobrevivir. Tú, que salvaste nuestra tribu, eres sin duda nuestro hechicero. El patriarca hizo una declaración seria. Solo hago mi parte. Bueno, si está dentro de mis límites de capacidad, claro. No. Si no fuera por ti, la tribu Lada podría haber parecido. Siempre te seguiríamos con firmeza y devoción. Y me pregunto, ¿cuáles son los planes del señor hechicero después de esto? Esto, mi plan es... Al día siguiente, Quintián volvió a reunir a todos los tres pequeños equipos en este momento. Lo que más necesitaban resolver era todavía el problema de las viviendas después de montar la cabaña de bambú. El espacio original del campamento hacía tiempo que estaba completamente ocupado y era urgente ampliarlo. El primer equipo se encargaba de la cocción de los ladrillos de cerámica. El segundo equipo se encargaba de recolectar conchas. El tercer equipo se encargaba de limpiar los árboles alrededor del campamento. ¡Buen trabajo a todos! Señor hechicero, ¿puede este caparazón realmente construir una casa? Pues bien, calcinando la cosecha de las conchas de mar y mezclando con arena y añadiendo una cierta cantidad de agua, y mezclándola, se obtiene un mortero de cal. Con el mortero de cal se puede construir una casa de ladrillos. Ok, nadie me entiende lo que está diciendo. Con todo eso solo tienes que hacer lo que te dije. Ahora, primero tritura todas estas conchas hasta que se conviertan en polvo y las pones en un gran horno para la cal... ¿Qué? Calcinación. Bien, todo el mundo mirad cómo mezcló la arena y las conchas de mar calcinadas. Se deben echar unas cantidades adecuadas de agua y revolver. Miren, esto es mortero de cal. Mortero. ¿Puede esto realmente construir una casa? La colocación de los ladrillos también es fácil. Solo hay que aplicar mortero de manera uniforme en el suelo de los ladrillos y colocarlos pieza por pieza. ¿Qué les parece? ¿Ves? No es difícil. Solo tienes que construir cuatro paredes como esta y poner un techo y esa es una casa. ¿Realmente va a funcionar? Porque siento que este muro es flojo y blando. Y que se caerá cuando lo empuje. ¡Oye, oye, oye! ¿Qué estás haciendo? No lo toques. Tienes que esperar un rato después de que se construya. No estará blando después de esta noche. Claro, te falta todavía el firme y todo eso, pero supongamos que sí. El mortero de cal puede construir paredes basándose en las propiedades de cal. Se endurecerá al absorber dióxido de carbono. Esto acaba de ser construido y aún no se ha absorbido el dióxido de carbono. Por lo que no es extraño que esté blando. Vaya, es tan sólido. No puedo empujarnos sin importar cuánta fuerza use. Esto también es asombroso. Ayer estuve blando, pero hoy es duro. Resulta que usar conchas de mar realmente puede construir una casa. ¿Qué tal eso, Aruba? No está mal, ¿eh? Lo intentaré. Bueno, no está mal. La pared es dura e incluso las afiladas garras de una gran bestia no podrían romperla fácilmente. ¿Qué demonios? Este hombre es demasiado genial para fingir. La próxima vez que tenga oportunidad conseguiré un concreto para que lo pruebes y veré si puedes tumbarlo. Genial. Una cansa construida con este mortero de cal debe ser muy cálida. Anciano Jamel. Cuando nosotros, la tribu Lada, llegamos por primera vez a esta isla desierta, era otoño. El clima era frío y nosotros, como habitantes del desierto, vestíamos muy poco. Y pronto varios de los miembros de nuestro clan se enfermaron y fallecieron debido a la gran diferencia de clima. Posteriormente, mientras buscábamos comida, muchos más miembros de la tribu murieron de forma dolorosa por ataques de animales salvajes y al comer accidentalmente hongos venenosos. Al cabo de un mes, nos acostumbramos por fin a la vida de esta isla desierta y montamos nuestro campamento. Para entonces todavía había unas 80 personas en la tribu Lada. Y pensamos que podíamos vivir así para siempre, pero entonces llegó el invierno. Fue ese invierno cuando una docena de miembros de nuestro clan murieron en el amargo frío. Nunca nos hubiéramos imaginado que aquí hiciera tanto frío en invierno. Salvo que nevara y los animales se escondieran y sin suficientes reservas de comida, tuvimos que cargar con el frío en busca de alimentos. No te preocupes, este invierno hará calor. Hacía más de una semana que la tribu Lada había cruzado la península. Durante este periodo, los vikingos han estado buscando su paradero. Se puede decir que el pantano es el lugar más peligroso de la isla desierta. Aparte de los feroces cocodrilos, insectos y serpientes, el metano inculoro e insípido que puede matar a gente inconscientemente es la existencia más aterradora. En este momento todos los piratas vikingos se reúnen frente a este pantano. Ladov, recuerdo que dijiste que los nativos una vez se escondieron en la niebla blanca y se enfrentaron, ¿verdad? Sí, sí. ¿Estás seguro? Claro, capitán. Estoy seguro. ¿Cree que es posible que los nativos bebieran de la fuente y tuvieran el poder de los dioses para atravesar esta niebla de la muerte? Es muy probable. Casi tuvo que ser lanzado la niebla blanca. Llegamos hasta la isla desierta hace menos de un año. No hemos vivido el invierno y no sabemos cuál es la situación. Si la temperatura es demasiado baja y la nevada es demasiado fuerte, es fácil encontrar peligro si avanza precipitadamente. Vámonos, regresemos y preparémonos para el invierno. Bien. Mantente lejos. Mirad. La piedra blanca realmente se derritió. ¿Es esto lo que se llama vidrio? Suave como un caramelo. Esta... Esta... ¿Qué tipo de artesanía es esta? Es realmente asombroso. Digno de ser un país de hechiceros. Tengo muchas ganas de intentarlo. ¿Qué te parece, Lux? ¿Quieres intentarlo? Intentarlo. Por supuesto que quiero intentarlo. Sé que sería fácil porque vi lo fácil que lo hizo la hechicera. Pero después de empezar me di cuenta de que realmente era extremadamente difícil. Especialmente en el paso de la rotación de la burbuja de vidrio para distribuir el líquido de vidrio de manera uniforme. Si la velocidad de rotación domina... Si la rotación domina bien, la burbuja de vidrio se distorsionará. No me fue muy bien, señor hechicero. Me gustaría hacerlo de nuevo. Puedes probar tantas veces como quieras. Si no entiendes algo, pregúntale a la hechicera y ella te enseñará. De hecho, el primer producto determinado de Lux es mucho mejor que el primer hecho por Jeline. Y yo, realmente, merece ser el primer artesano de toda la lada. Esperemos que todos dominen pronto el arte de la fabricación de vidrio y hagan suficiente vidrio para toda la tribu antes del invierno. Prometo hacer honor a mi nombre. Jeline, te encargas de ellos. Este dibujo de diseño y planificación de campamento aún debe ser revisado. El tiempo pasó volando. ¿Qué tal esto? Ya has dibujado el diseño. Es hora de comer. ¿Ya es tan tarde? Vamos, no hagamos esperar a todos. La comida ya está lista. Solo te vi tan concentrado y esperé 10 minutos en la entrada de la cueva sin atreverme a molestarte. El patriarca junto con el más anciano y las dos hechiceras. Esta noche también vamos a comer pescado de nuevo. Pescado de mar, pescado de río, hervido a la parrilla. Aunque hay bastantes variedades, pero he realmente cansado de comer puro pescado. Señor hechicero o hechicera, ¿por qué no comes? ¿No se encuentran bien? No, no, simplemente no tengo mucha hambre. Era bastante bueno tener comida en esta isla desierta, pero uno siempre se cansa de comer demasiado la misma comida. En cuanto a otros alimentos, había algo de carne de cerdo en el campamento, pero eso ya figuraba como reserva de alimento para el invierno. Y era algo que se podía dejar sin tocar. Parece que es hora de mejorar la dieta para todos. Patriarca, los guerreros de la tribu deben ser capaces de cazar jabalís, ¿verdad? Bueno, si es un solo jabalí, entonces sí. No hay problema en absoluto, pero si es una manada, bueno. Este tipo es realmente interesante también. Es obvio que tiene más de 40 años, pero se comporta como un niño mayor. No tiene ninguna pizca de patriarca. ¿Estás tratando de cazar jabalís, señor hechicero? Sí. No. Dijo no, ok. Planeo criar jabalís en un cautiverio. ¿Jabalí en un cautiverio? En la tribu lada, nunca existió el cautiverio. Quintian les dio una explicación sencilla a los dos, y fueron ellos los que entraron en razón. Entonces, en el futuro, ¿nuestra gente no tendrá que arriesgar su vida para cazar y comer carne de jabalí? Sí, pero eso tendrá que esperar hasta dentro de dos o tres años. Si los jabalís en cautiverio se utilizan como alimento para el invierno, después de todo, según la descripción que hace Jamel del invierno aquí, las montañas estarán cubiertas de nieve y las aves y las bestias desaparecerán. Será difícil encontrar jabalís. En segundo lugar, los jabalís se mantienen en cautiverio y se convierten en dóciles cerdos domésticos. Aunque este proceso es largo y requiere varias generaciones, para reproducirse una vez que la domesticación sea exitosa, seremos plenamente autosuficientes en el futuro. El águila del desierto ha visto el objetivo. Bien, todos actúan de acuerdo con el plan que hicimos anoche. Apúrate de detenerlos y vayan en esa dirección. Tan grande. De un puñetazo. ¡Toma esto! Venga. ¡Genial! ¡Lo hemos logrado! Y hasta aquí el video del día de hoy. Bien, espero que les haya gustado. Denle like, comenten, suscríbanse, compártenlo. Cualquiera de esas cosas les dejaré en el link en la descripción de mi Patreon para que vayan y me sigan. Para cuando empieces a subir contenido ahí. Así que sin más, nos vemos la siguiente. ¡Bien!